Noticias de la Kingsley ¿Os habéis enterado de algo? Yo tenía ganas, sí ¿Habéis visto algo de fútbol en este formato o qué habéis visto? DJ Mario expresó públicamente su descontento con las nuevas normas impuestas por el presidente de la Liga, Gerard Piqué. La controversia se desató debido a las modificaciones en el formato de los partidos, que han generado un debate considerable. Derrota la primera jornada, chicos. Espero que Piqué esté contento con estas normas y tal. Se lo esté pasando guay en casa, porque aquí no está. El partido en cuestión se vio fuertemente afectado por las nuevas reglas implementadas por Piqué. Según informes, estas normas incluyen una serie de interrupciones en el flujo del juego que buscan, en teoría, hacerlo más emocionante y atractivo para los espectadores, pero que han sido criticadas por varios jugadores, incluido DJ Mario. No, creo que no ha llegado. ¿Qué os ha parecido, chicos, el formato? ¿Os habéis divertido? DJ Mario compartió su frustración, señalando que no había logrado comprender completamente las modificaciones y que las constantes interrupciones lo habían dejado desorientado. DJ Mario recurrió a sus seguidores, preguntando si se habían divertido y si habían logrado ver algo que se asemejara al fútbol en el nuevo formato de los partidos. Esta pregunta generó una discusión activa en las redes sociales, con respuestas mixtas de sus seguidores y otros jugadores que compartían sus preocupaciones sobre las reglas recién implementadas. ¿Os habéis enterado de algo? Yo tenía ganas, sí. ¿Habéis visto algo de fútbol en este formato o qué habéis visto? ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón DJ Mario? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.